Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario. Nos da mucho gusto contar con su presencia y más gusto ahora el tema que vamos a ver, contar con la presencia de Renata Ballesteros. Hoy el título de nuestro seminario es el modelo cooperativo y la autodeterminación. Y va a estar muy interesante. Sé que habrá unas personas que están también ya con alguna experiencia en el cooperativismo y sobre todo nos da mucho gusto a ustedes jóvenes que puedan aprender junto con nosotras y nosotros estos temas que son importantes para todos. Y pues les leo una pequeña introducción. ¿Es posible trabajar sin jefes? ¿Cómo se tomarían las decisiones y qué efecto tendrían los empleados y empleadas? Pues sobre esto nos va a hablar nuestra invitada Renata con estas respuestas que son muy interesantes y que tal vez algunos de ustedes pues nunca nos hubiéramos planteado, ¿no? En este seminario ella nos va a hablar acerca de las cooperativas, cómo formarlas, por qué son importantes y pues nos va a contagiar la fascinación que ella tiene por este tema. Renata Ballesteros es licenciada en estudios internacionales y recibió su certificación en desarrollo de empresas cooperativas en Madison, Wisconsin en 2014. Y pues tiene la experiencia porque ha visitado y trabajado en proyectos cooperativos en Centroamérica y Norteamérica. Actualmente ella vive en Chicago y pues sigue en el tema del cooperativismo y pues vamos a ver, a escuchar y que nos contagie con este tema de cooperativismo. A nombre del Centro para la Justicia Global y de Educación Colaborativa, les damos la bienvenida a todas y todos y veremos la exposición de Renata y al final como siempre habrá preguntas, comentarios por parte de ustedes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y disfrutemos entonces este tema del cooperativismo. Adelante Renata y Renata, muchas gracias. Hola a todos, a todas y muchas gracias por invitarme al Centro de la Justicia Global. La, bueno, como mencionó Yola en la presentación, las cooperativas son mi pasión más grande, podría hablar de ellas todo el día, toda la vida. Así que siempre me da gusto compartir, compartir con la gente. Y como un poquito para información de introducción, yo nací en México, en el Estado de México, pero me mudé a Estados Unidos cuando tenía unos 15 años. Así que a mucha gente le da curiosidad mi acento. Así que para que todo el mundo nos quitamos ese gusanito, ya les quito la curiosidad, que a veces también luego se me salen expresiones de Nicaragua, después de haber pasado ahí mucho tiempo. Y pues nada, ahí estamos. Y otra nota es que con el lenguaje inclusivo, para mí es bastante importante usarlo. Últimamente me gusta usar la E, o también nosotras, nosotros. Pero creo que es un experimento social para todos. Así que si les suena raro, nada más es experimentación y reflexión. Pero bueno, así empezamos. Y algo que cuando estamos planeando este seminario, se me pidió hacer, a contar un poco de la experiencia, ¿no? Como alguien más joven y cómo fue que llegué a estas conclusiones de las cooperativas. Así que va a ser un poco de información técnica y también un poco más autobiográfica. Así que les cuento que, sí, 15 años, mi mamá se casó. Eso fue a Estados Unidos. Y acabamos en un pueblo chiquitito que se llama Kodiak, en Alaska. Y de ahí, yo siempre traía ideas de cómo, bueno, quería estudiar relaciones internacionales para poder acabar con la pobreza. Ver cómo podemos solucionar estos problemas sociales, la desigualdad tan grande. Y por fin en la universidad fue que llegué, toqué este tema de las cooperativas y me fascinó. Así que creo que hay mucha confusión en lo que es una cooperativa. Todo el mundo entiende cosas distintas y voy a dar la explicación, pero me da curiosidad ustedes qué entienden con cooperativas. Así que así en el chat pueden poner. ver si alguien ha oído de cooperativas o ha podido visitar alguna o que entiendan por cooperativas. ¿Alguna respuesta? No. Cooperación. Bueno, si se van dando ideas después, lo pueden poner en el chat y también me gustaría hacer esas preguntas al final, pero si algo les surge, para que no se les olvide, lo pueden poner en el chat. Y al final yo veo, veo que surgió. Así que les voy a compartir mi pantalla. Bueno, mi primera entrada al cooperativismo fue estudiando una sociedad formada por vendedores. Sí, esa es una de las formas de las cooperativas. Pueden ser vendedores, pueden ser trabajadores, pueden ser residentes de una vivienda. Personas unidas voluntariamente para formar una organización súper importante. Esa palabra voluntariamente. Vamos a ver un poco los principios del cooperativismo. Me da gusto que hay cierta familiaridad con esta unión de personas que tienen una meta. y es una sociedad, una empresa. Ok. Entonces en la universidad estoy tratando de resolver los problemas del mundo. Estoy estudiando con una señora que hace estudios sobre el medio ambiente y sobre seguridad alimenticia. Porque en Alaska la temporada para crecer comida es muy corta y muchas de las formas tradicionales de alimentación se han perdido. Llegó la tradición occidental tratando de hacer tiendas, viviendas y tradiciones que simplemente en un clima tan frío no funcionan. Así que hay muchos problemas de que todo se tiene que traer de fuera. Mucha gente no sabe cazar, no sabe pescar, no sabe cómo alimentarse de lo que hay en la flora. Entonces nuestro tema de estudios era ver cómo se podía rescatar este conocimiento. Y de ahí me di cuenta que había ciertos niveles de cooperativismo y también me puse a estudiar sobre las cooperativas zapatistas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ok. Tuve, tenía una clase de historia donde había un proyecto para estudiar historia de los países de donde veníamos. Y a mí me llamó mucho la atención cómo en el territorio zapatista cómo se alimentaba. Así que empecé a estudiar cómo los caracoles zapatistas llevaban sus negocios y cómo funcionaba esta democracia en que el pueblo manda y el gobierno obedece. Porque teóricamente la democracia funciona en que elegimos a ciertos, ciertos líderes que representan nuestros intereses, pero en la mayoría de los países esto se ha volteado. Se eligen los líderes, pero hay una jerarquía en que los líderes tienen más poder y tienen el monopolio de la violencia, de la policía. ¿Qué se hace si no se puede agradecer al gobierno? Bueno, y lo que ellos han hecho es cambiar esto. El servidor público rinde cuentas a la mayoría que lo eligió o que la eligió. Y no hay remuneración ni glorificada ni económica. Entonces esto es un poco el cambio, ¿no? Que la pirámide se pone hacia abajo. Y en la cooperación, la idea es de que cómo se vive esto, pero no nada más en el gobierno, pero en la economía, en los trabajos que tenemos. ¿Cómo podemos tener más voz y más decisión en estos ambientes donde normalmente no existe esa democracia? Si uno tiene un jefe, se hace lo que el jefe dice. Y hay muy poca, creo que esto está cambiando un poco en las empresas más modernas en Estados Unidos, pero aún así se mantiene esta rigidez. Y la economía, la democracia política se vuelve un poco absurda cuando esta democracia económica no existe. Entonces me quedé fascinada con estos, cómo se hacían sistemas de producción de café, de maíz, donde la gente decidía en un grupo y también se dividían las ganancias. Y yo dije, wow, qué maravilla, esto no va a existir en ningún otro lado. Y después me voy dando cuenta, rascando un poquito en el mundo de las cooperativas, que esto realmente existe en todo el mundo. Entonces ahí mismo en Alaska, donde yo estaba, había una cooperativa de comida, que creo que es la que vemos más de consumidores, ¿no? De un grupo de gente que quiere ciertos tipos de alimentos y en el caso de este grupo de Alaska, ellos querían ver alimentos locales como el caribú, los venados, el pescado. Que cosas que no se pueden comprar normalmente en una tienda, que ellos lo pudieran tener accesible. Y después salió toda una gama de cooperativas que yo nunca me había imaginado que había aquí en Chicago. En Chicago es muy famosa una fábrica de ventanas, donde hubo una huelga, los jefes despidieron a todos y al final acabaron, la gente se organizó y acabó comprando la empresa. Y ahora la llevan ellos todos juntos. Después descubrí las cooperativas de Mondragón, famosísimas. Es toda una red de cooperativas, más de 150, donde se produce de todo. Y llevan desde los años, bueno, ya bastantes décadas. Cooperativas en Japón, después de la reconstrucción y de la guerra, hubo mucha influencia para cómo producir alimentos juntos. En Australia, las cooperativas han tomado mucho énfasis en la producción de energía solar. Argentina también tiene una super historia de empresas recuperadas después de la crisis. En Nicaragua está La Base, que esta fue una de las organizaciones con las que estuve trabajando en mi tiempo ahí. Y aquí puse como por ejemplo Arismendi, que son una serie de panaderías en San Francisco. Y cuando me topé con eso dije, ¿cómo es posible? Yo llevo cuatro años estudiando y nunca nadie me habló de las cooperativas. Y cómo es que estas cosas tan utópicas no se conocen. Así que acabé escribiendo mi tesis sobre estos puntos de conexión entre la seguridad alimenticia y las cooperativas. Realmente les admito que mis resultados no fueron muy significativos, pero me abrió los ojos a todo este mundo. Y en este punto, parece que me salté unas, se supone que tenía que estar antes. Pero conocí a Andrew Crowe, que él estaba trabajando en el Centro de Desarrollo de Cooperativas de Alaska, que fue una super influencia, un gran mentor para mí. Y me acabo contratando en este centro y trabajamos juntos por dos años desarrollando cooperativas. Así que me regreso un poco, que, bueno, un poco de, en estos descubrimientos, ¿no? De cómo es que hay cooperativas por todos lados, yo nunca había oído de ellas. Me topé con la Alianza Cooperativa Internacional, que aquí les marco un poco de sus esfuerzos en también sacar el nombre de las cooperativas y mostrar que son significantes. Entonces, entonces tienen unos datos de al menos del 14% del mundo, que pertenece a una cooperativa. ¿Cuánto generan? Hay 280 millones de personas que trabajan con cooperativas de una forma u otra. Así que les recomiendo mucho checar esta página si quieren conocer más. No sé si oye alguien. si hay preguntas o algo definitivamente lo pueden poner en el chat ok quiero tocar en los siete bueno, presentar los siete principios cooperativos que yo tenía cuando empecé en mis investigaciones veo que yo tenía un poco de esteticismo así realmente estos grupos que democráticamente no llevaban sus cooperativas sin un jefe sin me daba curiosidad que era lo que las ligaba todas juntas cuando eran grupos completamente diferentes en países totalmente diferentes en industrias completamente distintas ya vemos que tiene energía solar y ahora les voy a dar otros ejemplos y estos siete principios son los que los que hacen toda la diferencia entonces el primer principio cooperativo es que la membresía como mencionamos al principio ¿quién fue que mencionó él? Alejandra sí personas unidas voluntariamente ese es el número uno esto es mucho lo que distingue a una cooperativa moderna a una cooperativa como se les veía en Rusia en el tiempo del socialismo que nadie puede forzar a nadie a entrar a una cooperativa es completamente voluntaria que cualquier persona puede salir cuando quiera y también la membresía es abierta no se puede discriminar a alguien por raza por género por orientación sexual cualquier persona que esté capacitada para entrar a la cooperativa está abierta para ellos el segundo al principio es control democrático entonces como vimos si las personas envueltas en la cooperativa no son las que están votando esto no es una cooperativa nadie nadie puede entrar y decirle a la cooperativa qué hacer y de la membresía del grupo entero que lo lleva que pueden ser cinco personas hasta miles como es en Mondragón el control siempre está en los miembros y es un voto por persona y esto es una otra gran diferencia a cómo son las corporaciones internacionales masivas o hasta las muy pequeñas que entre más ganancias entre más inversiones tienes en una en una corporación más votos entonces qué pasa que la gente más rica con más dinero con más inversiones tiene más poder y esto en la cooperativa en las cooperativas hay mucho énfasis en esta igualdad que no importa cuánto dinero yo haya puesto en la cooperativa si la otra persona haya puesto un peso o lo que sea lo mínimo para ese contexto tenemos un voto somos en esta determinación iguales el tercer principio es participación económica que son solo haciendo énfasis en que son los miembros mismos los que financian la cooperativa cada quien pone a su parte y cada quien recibe los beneficios se divide en estos lo que sea que la cooperativa genere se va a dividir en forma igual o dependiendo de cuánto una persona usó como contribuyó a esto hay muchas cosas en el chat ok la cuarta el cuarto principio es autonomía e independencia que está muy ligado a este control democrático que si hay un gobierno diciéndole qué hacer esta cooperativa o si hay otra corporación con mucho dinero que está tomando las decisiones eso no no va la cooperativa siempre tiene que ser independiente y si lo deja de ser entonces ya no es cooperativa bueno espero que sea claro este asunto y los últimos tres principios es educación y capacitación y formación este es el quinto principio y es algo que en este compromiso a educar a las personas es creo que es un principio que distingue mucho las cooperativas a una corporación normal en el énfasis en que se da a formar seres humanos que la cooperativa está ahí para para el avance intelectual y el avance el avance de los miembros y no el avance del dinero lo que producimos juntos en la cooperativa sí es para tal vez para darnos de qué vivir darnos de qué comer pero también es para enseñarnos cómo cómo llevar estas funciones a la cooperativa bien así que a veces si tenemos una estructura en que yo hago cuentas por ejemplo en nuestra cooperativa y alguien más produce digamos es una empresa de lácteos alguien más cuida las vacas es mi responsabilidad compartir mis conocimientos con la otra persona para que ellos en algún momento dado también puedan hacer administración así que puedo hablar un poco más de esta estructura más fluida pero la educación es súper súper importante en los principios cooperativos el sexto principio es cooperación con otras cooperativas y esto se trata más de crear un ambiente una una simbiosis entre las cooperativas que no se trata de competir no se trata de quitar al otro se trata de hacer algo diferente nuevo donde todos podamos triunfar todos podamos vivir bien todos podamos comer y al final hacer nuestro trabajo más fácil y más efectivo así que muchas cooperativas de comida por ejemplo aquí en Estados Unidos comparten datos comparten diseños de bolsas diseños de productos comparten prácticas de cómo contactar a los granjeros de los que de los que se abastecen así que se ahorran un montón de tiempo y de esfuerzo no es como una corporación donde cada quien tiene que inventar cómo va a ser su método y finalmente el octavo digo el séptimo el séptimo principio es el compromiso con la comunidad el hacer bien ver cómo nuestras actividades están afectando al resto de la comunidad si estamos usando agua cómo estamos afectando al resto de la comunidad si tenemos un montón de basura cómo la desechamos en formas que no se la voy a echar al vecino cómo voy a cuidar del ambiente más allá de la membresía de la cooperativa bueno y se ha sugerido por ahí entre unos grupos cooperativistas crear un octavo principio que es el compromiso con el medio ambiente global y que muchos lo toman en serio así que puede ser que crezcan más principios pero estos son los generales universales que se ven en todo el mundo y fue lo que me llamó un montón la atención de que cómo es posible que estos grupos que están haciendo cosas tan distintas tienen esto en común estos principios morales bueno durante mi tiempo trabajando para Andrew Crow en el centro de desarrollo cooperativas hice mi entrenamiento con esta maravilla de organización que se llama Cooperation Works y les puedo poner los datos están traduciendo su página en español pero bueno regresando un poco a la autobiografía la sección autobiográfica de esto fui a hacer mi entrenamiento en Madison y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida y mucho de lo que me influenció fue poder ir a visitar distintas cooperativas y en industrias que yo nunca me imaginé entonces una fue Eastmost Engineering que son una son alrededor de 30 ingenieros que llevan esta cooperativa y que yo nunca me imaginé antes que un grupo de 30 ingenieros porque todos todos se sientan en la asamblea general de la de la cooperativa ellos rechazaron el modelo de elegir a representantes decidieron que todos se iban a sentar en las mismas juntas y hablando con ellos yo me imaginé madre mía cómo es posible que 30 personas se organizen bien y puedan llevar una una junta donde no haya conflicto y ellos me dijeron no sí que lo hay solo aprendemos a hablarlo aprendemos a a resolver las cosas y su respuesta también fue somos ingenieros ingenieros no somos gente de muchas palabras así que para ellos les funciona ¿no? la otra cooperativa que también me impactó un montón fue Union Cab ellos son una cooperativa de taxistas empezaron también porque en los años ochentas hubo una huelga no tenían una administración fatal donde el jefe era súper abusivo nadie se llevaba bien con él así que todos los acabó despidiendo a todos y ellos decidieron que ellos podían llevar el negocio mejor ellos conocían la industria conocían los ritmos conocían lo que necesitaban para llevar bien el negocio así que aplicaron para un préstamo juntaron dinero y compraron compraron el negocio y ellos lo que me movió mucho fue la solidaridad que mostraron una de las presentaciones que dieron fue como en el 2008 cuando hubo esta super recesión económica y todas las otras empresas de taxistas estaban despidiendo gente porque no había suficiente trabajo ellos decidieron mejor que los que no tenían hijos o los que no necesitaban más dinero iban a tomar menos horas y darles sus horas a las personas que tenían familias así que todos decidieron juntos pagar menos pagarse a sí mismos menos y no tener que despedir a nadie también juntaron hicieron todo un plan para ganar menos pero poder invertir en coches híbridos no que usan electricidad tienen paneles solares en su en su edificio así que fue una fuente de mucha inspiración para mí ver cómo es posible que la gente salga del egoísmo que siempre se necesita ser humano es egoísta y ellos me mostraron que realmente no tiene por qué ser así y finalmente para adelante ellos de hecho están en Nueva York pero fue una de las primeras cooperativas de mujeres latinas que bueno no muchas llegan aquí y lo único que hay que hacer es limpiar casas entonces es una industria súper abusiva muy mal pagada y ellas se dieron cuenta que trabajando juntas al principio podían cuidar a los niños unas de las otras después se dieron que podían conseguir seguro seguro médico que se podían organizar de una forma completamente distinta en que ellas podían ser sus propias jefas y también decidieron que no querían estar inhalando químicos todo el día con productos súper nocivos entonces sacaron una línea de productos ecológicos ¿no? basados en vinagre basados en limón con aceites esenciales entonces de ahí salió tanta creatividad de ellas y ahora hay un montón de cooperativas es lindo que el modelo ha salido y muchas mujeres latinas se han puesto realmente las pilas sacando mucha innovación ahora quería voy a revisar el chat a ver si hay algunas preguntas o muchas bueno no veo preguntas así que sigo quería mostrar nada más esta esta gráfica de la estructura que tiene esta cooperativa taxistas por ejemplo para poder demistificar un poco cómo se hace esta esta forma de trabajar sin jefes entonces lo que ellos tienen es son más de 180 taxistas pasadora eligen una ellos así a diferencia de la cooperativa de ingenieros que no eligen a nadie ellos se representan a sí mismos ellos sí eligen a una mesa directiva pero se rotan los roles así que tienen ciertas personas que solo mantienen un rol que son los que están en los teléfonos y son algunos de los mecánicos pero fuera de eso entre ellos van eligiendo y van cambiando de rol conforme necesitan y llevan ellos ya tantos años haciendo esto que se han dado cuenta de que aquí necesitamos a un asistente administrativo bueno creamos esa posición y vemos cómo nos vamos entrenando para allanarla necesitamos capitanes de ciertos de ciertos distritos y algo interesante de ellos fue hubo un artículo hace unos cinco años que estaba evaluando cómo ellos ahorraron un montón de dinero no teniendo a un líder central en esta industria a los líderes a los jefes CEOs se les paga alrededor de 80 mil dólares al año y ellos lo que hicieron es que llenaron ese rol en tres trabajos no de un trabajo se generaron tres hubo tres familias alimentadas el trabajo se hizo en menos horas y era mucho más armonioso realmente cuando conviviendo con Union CAF y esto un poquito ilustrando cómo se hacen las elecciones en distintas cooperativas esto es de Mondragón pero simplemente este entrenamiento tuvo un impacto enorme en mí porque nunca había visto a gente tan feliz creo que para mí ya se me hacía normal ver a gente yendo a trabajar donde no tenían voz ni voto y normal se nos hace normal que haya un sistema donde la gente no tiene mucho que decir no de su trabajo hablando con estas personas nunca había conocido a gente tan orgullosa de su trabajo tan lista para ir a trabajar todos los días un ambiente realmente distinto y sobre todo en Union Cab los taxistas me dijeron que ellos habían trabajado en otros lugares donde era una lo mismo lo mismo lo mismo todos los días y ellos tal vez ganaban menos dinero en Union Cab pero que el ambiente era completamente distinto una camaradería una camaradería fenomenal y hasta cuando había conflicto en vez de no decirlo o suprimirlo o pelearse con alguien o pelearse con el jefe alguien por ejemplo nos contó que estaba sintiendo que él le estaban dando menos llamadas que su colega y se le hacía súper injusto entonces él lo comentó a la bueno al colega y a la mesa directiva y dijeron bueno vamos a vamos a investigar vamos a ver cuántas llamadas recibiste tú y cuántas llamadas recibió este colega y viendo los datos entonces esta persona se dio cuenta de que yo recibí el mismo número de llamadas que la otra persona y dice él que si él hubiera estado en otra compañía eso nunca hubiera pasado nunca le hubieran dado la atención nunca le hubieran dejado ver los datos nunca le hubiera podido hablar tal vez con otra persona así que simplemente tener un ambiente donde hay este sentido de dignidad y igualdad a mí a mí se me hizo extraordinario y de ahí dije bueno yo quiero quiero contarle al mundo de estas cosas porque si no es posible que pase cuatro años en universidad si no hay nada sobre cooperativas y además veo cómo la calidad de la vida de la gente sube completamente así que esto y en cada lugar al que he ido hice un hábito de buscar las cooperativas inmediatamente y la gente me recibía con los brazos abiertos te encantan las cooperativas a mí también ven a ver la nuestra así que cuando acabé Nicaragua contacté con esta organización la base que da micro préstamos a cooperativas y fueron unos amores me llevaron por todos lados con ellos estuve ahí tres meses y bueno les estaba ayudando con su página de internet y hacer algunos entrenamientos pero es algo que veo que he visto de siempre que he visto a cada lugar que voy esta alegría y dignidad que dije así es como quiero vivir yo y así es como quiero ver a otra gente viviendo que tengan este empoderamiento y y darse cuenta de lo que son capaces no acabar nada más con un trabajo haciendo una cosa todos los días aprender si alguien le daba mucho bueno me me tope con gente que le daba mucho miedo trabajar en administración ellos decían por favor que no me toque este rol no porque me me a ver fatal y que cuando los colegas los apoyaron les fueron enseñando ellos descubrieron que era algo que les encantaba y encontraron algo más que poner en su en su resumen en su currículum algo más que podían experimentar o alguien que nunca se hubiera imaginado que podía aprender a rostizar café así que lo aprendía y no tenían que hacerlo todos los días no se volvía algo que también ellos podían aprender a manejar los camiones no llevar la transportación o cosechar en el campo pero ya no reducía las labores manuales a a gente que no fue a la escuela o que no puede leer no se les apoyaba a esas personas para que pudieran hacer otras cosas y en fin fue una experiencia súper súper linda y ¿qué más tengo? yo tenía una última bueno aquí está entonces más recursos e información sobre cooperativas creo que ya voy a abrir a preguntas que tenemos unos 20 minutitos la alianza cooperativa internacional ellos son ¿no? la representación de las cooperativas a nivel mundial ¿no? tienen muchos recursos en español febecta blog creo que ellos vienen de España lo acabo de encontrar hoy y me encantó leer uno de sus artículos así que fue uno de los mejores recursos que he visto en cooperativismo en español y ya que tienen ahí que retar o cerquita si pueden darse una vuelta por Nuhu es una cooperativa de alimentos trabajan con productores locales y tienen un huerto divino están ahí en la cervecería de Hércules y son gente súper linda que también mis respetos al nivel de cooperativismo que llevan las cooperativas Mondragón también vale la pena verlas si dan un buen si quieren leer un poquito sobre la historia de la guerra civil española y cómo fue que un monje empezó a entrenar a la gente en llevar una una empresa en común y de ahí crecieron a más de 100 que bueno ellos tienen unos problemitas pero son un referente total y finalmente les quiero recomendar Entretejiendo Voces este proyecto lo ha llevado una chica con la que yo fui a la a la primaria entonces es muy chistoso ver a mis amigas de la primaria de modelos con sus huipiles pero ellos trabajan con un grupo de mujeres de Guayapán en Puebla y hacen unos textiles increíbles pero su blog es muy lindo y no solo hablan sobre cómo cómo han llevado bueno el arte de crear estos textiles tan maravillosos pero también de cómo es el día a día en la cooperativa así que bueno voy a parar aquí y voy a ver el chat y si si alguien tiene alguna pregunta con gusto aquí les respondo no sé que no es fácil por Zoom pero si quieren por el chat o nada más chicos les invitamos si tienen preguntas comentarios dudas es un tema bien importante y muy interesante y más por la situación que pues que estamos viviendo ¿no? en cuanto a esta esta situación pandémica la situación económica y esto nos está trastocando a todos ¿no? a jóvenes y grandes entonces esta alternativa económica es es muy interesante hace tiempo que estuve yo fui a dar una plática ahí a Utsma antes de la de la pandemia hace como unos dos años y surgió un grupo de chicas muy interesante porque ellas estaban produciendo plántula no recuerdo de qué estaban en la carrera de 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 agricultura y y les interesó mucho cómo formar una cooperativa entonces creo que estos temas son importantes para todos pero como les repito debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial no solamente en nuestro país creo que nuestra mirada debe de 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 ver hacia estas alternativas porque tenemos que ver y generar otro tipo de economías no este tema nos parece interesante es la tercera ocasión que tocamos este tema y pues si nos gustaría conocer su su sentir sus inquietudes qué opinan acerca de esta alternativa económica cómo ven ustedes chicos en la carrera que están su futuro una vez que terminen su carrera hacia dónde hacia dónde van a ir hacia dónde quieren dirigirse quieren ser pues no sé me imagino que tendrán la idea de de entrar a una empresa a trabajar y esta alternativa cooperativa es totalmente diferente ¿no? entonces pues no sé nos gustaría mucho escuchar sus comentarios bueno aquí hay ya una pregunta de Carlos me llegó también una pregunta directa de Alejandra ok así que puedo responder a este luego la de Carlos ¿cómo puede hacer una cooperativa y cómo se puede iniciar? súper buena pregunta ¿cómo la perdón el el aspecto número uno que se necesita para hacer una buena cooperativa es un buen grupo entonces primero es encontrar creo que voy a empezar de nuevo lo primero que se necesita es una una idea clara de qué se va a hacer y eso depende de qué es lo que a ti te gusta hacer si es sobre agricultura ¿no? que están estudiando qué es precisamente lo que se va a generar y el segundo es encontrar a gente porque la calidad de del grupo es lo que define una cooperativa exitosa de una que no va bien así que primero es ir formando buenas relaciones y que tener esa claridad de que las dos o más personas quieren quieren generar el mismo tienen la misma necesidad o el mismo talento o el mismo interés así que esos son los primeros pasos de ahí cuando ya el grupo tiene esa claridad la tercera parte es hacer un plan y lo que yo hacía en en mi primer trabajo después de la universidad era ayudar a la gente a hacer estos planes y creo que había mucha presión en conseguir esta ayuda profesional pero mi opinión es que realmente no se necesita ayuda si puedes ir a una a una organización y puedo poner ahí un poco de que organizaciones ayudan a hacer estos planes pero creo que simplemente pensar qué quieres producir y cuánto te va a costar y eso es un poco ir preguntando en la en la comunidad o alguien que ya lo está haciendo y ver si es si es algo factible entonces es un poco de si voy a producir pinturas cuánto me cuesta la pintura cuánto me cuesta los pinceles cuánto me cuesta los materiales y cuánto tengo que que vender para generar una ganancia entonces si vendo al doble de lo que me cuesta le estoy generando algo y esto es un poco el proceso de formar cualquier negocio pero lo que lo hace diferente en la cooperativa es también decidir cómo se van a dividir estas ganancias si yo decido que voy a vender tres cuadros y la otra persona decide que va a vender uno porque le cuesta más trabajo y estamos compartiendo la misma pintura entonces decidir una estructura que a las dos se nos hace justo cómo hacer esto así que esos son los primeros pasos identificar que a qué que meta se tiene en buscar otras personas que tengan la misma meta y ir planeando y es un es un proceso largo no requiere paciencia requiere tener esa claridad de qué es lo que se quiere hacer pero eso es un buen comienzo después vi la pregunta de Carlos ¿quiénes pueden ser socios en la sociedad cooperativa? el principio número uno es que la 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 membresía es abierta a quien quiera entrar lo cada cooperativa creo que dependiendo de la industria en la que está va a definir no qué parámetros necesita regresando a la la idea de una cooperativa de artistas yo necesitaría nuestro requisito sería alguien que le guste pintar o que quiera pintar tal vez que no sea profesional pero está dispuesto a aprender o dispuesta y y así hacemos las solicitudes eso es difícil dar una respuesta directa porque depende mucho de la industria del grupo después veo un montón de preguntas que bueno ¿qué te llevó a investigar todo esto y llegar a esto? creo que es un tema interesante porque entra mucho en nuestras áreas interesante tú también cómo lo explicas muchas gracias lo que me llevó a investigar todo esto fue expliqué un poquito al principio pero hay muchos aspectos creo que siempre me llamó la atención trabajar con más gente no me no me hacía mucho sentido que una sola persona tuviera toda la presión de empezar una empresa y cuando empecé a aprender sobre cooperativas esto sí que lo vi vi una presentación de un hombre que empezó un negocio de construcción ¿no? tradicional igual que todos los otros negocios él se lo echó solito tuvo que sacar todos los préstamos del banco él solo contratar a gente y dices que no es era una presión imposible que él solo nunca ya nunca le hablaba a su esposa nunca veía a sus hijos era estar trabajando todo el tiempo y era estar en una deuda que nunca podía pagar así que cuando encontró a trabajadores de confianza que empezó a hacer muy buenas relaciones también se dio cuenta que no era justo que se quedara con más ganancia que ellos porque los dos estaban poniendo igual de su parte así que decidió convertir el negocio en una cooperativa y poder extender esta responsabilidad pero también las ganancias entre más personas le dio muchísima más libertad también este creo que el ver como la calidad de vida subía en las personas que estaban envueltas en este tipo de negocios fue lo que me llegó a investigar más me da gusto que lo sea relevante y también nos llame la atención ¿cómo podemos ser parte de una cooperativa? pueden empezar una o pueden que bueno es el proceso largo como dijo y les puedo compartir más recursos de más detalles en cómo empezar una cooperativa o pueden encontrar una si por ejemplo en Nuhu si la alimentación es algo que les llama la atención encontrar a una que ya está en marcha es bastante recomendable y creo que aunque no aunque uno no decida ser parte de una cooperativa por ejemplo yo ahora estudié diseño y quiero empezar una cooperativa de diseñadores y hay varias que están ya en pie y las he escrito y parte de este principio número 6 de compartir tengo tengo la mano aquí abajo agarrando mi computadora así que no puedo hacer el 6 nomás hago 5 pero el principio número 6 de la cooperación es ayudarse entre cooperativas así que si encuentras una una industria en la que ya hay una cooperativa aunque estén en Colombia aunque estén en España aunque estén en donde sea les aseguro que si les escriben de que me encanta lo que están haciendo yo quiero empezar una cooperativa les van a dar todo el apoyo del mundo y es algo que también me da tanto orgullo y amor por esta por esta área de trabajo que nunca nadie me ha cerrado la puerta cuando he necesitado ayuda con una cooperativa así que esa es otra forma de como ser parte de o como formar una preguntando creo que hay mucho apoyo disponible veo cuál crees que es el principio cooperativo más importante para ti que linda pregunta para mí es el el de la educación el 5 creo que es lo que este compromiso a hacer que la gente envuelta en la cooperativa crezca hay una cooperativa creo que es en España pero también está formada por mujeres latinas inmigrantes que es también una cooperativa de limpieza pero parte de su de sus actividades es constantemente estar dando seminarios y de un montón de cosas de cocina de lo que sea que les interese a las personas así que este apoyo por la educación que va más allá de las universidades o de la escuela yo lo encuentro maravilloso que tan grande pues una cooperativa enorme la cooperativa más grande de trabajadores en Estados Unidos es más de dos mil miembros también fue empezada por mujeres inmigrantes y mujeres de color es home care associates la industria es el cuidado a adultos mayores en casa y se han organizado súper bien así que realmente no hay no hay límite la cosa es nada más aprender a hacer buenas estructuras y esto puede ser haciendo grupos más pequeños donde la gente pueda pueda hablar y pueda comunicar sus necesidades eligiendo a estos representantes que que le den cuentas al grupo que los eligió sin que sin que tengan un poder político desenfrenado realmente sean simplemente voces de la gente que los eligió y hacer hacer posible la comunicación entre dos mil personas a un grupo más pequeño donde se puedan tomar decisiones pero siempre reflejando los valores de la membresía así que realmente no hay límites a qué tan grande puede ser ha habido cooperativas me he topado con casos en que la cooperativa dice solo queremos ser veinte personas es demasiado trabajo hacerlo más así que si tenemos más de veinte nos vamos a dividir hacemos un grupo de diez en diez que es un poco lo que hicieron esta serie de panaderías en en San Francisco ellos querían quedarse pequeños y simplemente cuando se volvían más grandes pum hacen una cooperativa nueva así que bueno cuál es la mejor herramienta para atraer a las personas que formen parte de una cooperativa creo que la mejor herramienta es encontrando una necesidad en común si alguien tiene una necesidad que no sabe cómo resolver o que no o que en el mercado no se ha resuelto de una forma satisfactoria creo que por ejemplo el cuidado de gente de adultos mayores o el cuidado de niños es algo que es súper íntimo es súper 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 caro en Estados Unidos que es lo que conozco y es buscando esas necesidades que se han formado las cooperativas realmente hacer la vida de las personas más fácil creo que esa es la mejor herramienta muy buenas preguntas que es lo que más me gusta las cooperativas hay muchas cosas creo que primero ese énfasis en en la autorrealización en seguir creciendo como seres humanos en apoyarnos con una meta en común y también cambiar este compromiso con la comunidad que la idea de la cooperativa no es no es como otros negocios en que si contamina un montón está no hay un requisito para que yo me comprometa con el bien del resto de la comunidad mientras que en las cooperativas sí que lo hay y es muy explícito no en otros otros modelos de negocios sí que vemos negocios con más conciencia de estas cooperativas bueno estos negocios de beneficio o más compañías con misiones que cuidan más el medio ambiente pero ahí en esa forma es opcional y mientras que en las cooperativas es una expectativa es un compromiso más grande que me gusta mucho es decir que es un tema interesante muchas gracias por la información brindada de nada no lo hago con todo el cariño del mundo me encantan me encantan me encantan las cooperativas ¿la sociedad cooperativa es la mejor opción o depende del rubro? creo que he visto grupos que se han formado como negocios normales pero acaban tomando principios cooperativos que les han servido muy bien o grupos que se han formado como organizaciones no gubernamentales que también acaban produciendo produciendo juntos o creando juntos de una forma más cooperativista el ejemplo que tengo en mente es una una cooperativa de vivienda en la que estuve en la que estuve viviendo el año pasado ellos legalmente eran una organización no gubernamental pero para en la forma en que estábamos rentando el espacio lo llevamos como una cooperativa así que hay sistemas híbridos que tal vez pueden servir y no necesariamente la sociedad cooperativa es la mejor así que creo que también se puede mezclar y aprender no sé si eso da una respuesta muy buena pero creo que depende del rubro pero se puede se puede mezclar pero claro yo digo si las cooperativas son lo mejor y en cuántas cooperativas has estado uff se me hace que más de 30 he visitado creo que sí pierdo la cuenta empecé a empecé a trabajar con ellas en el 2000 2012 fue cuando empecé a investigar y estábamos visitando bueno trabajamos con alrededor de 5 o 6 y después entre las conferencias y los entrenamientos acabamos visitando unas 6 al año así que ya han pasado muchos años así que varias creo que más de 30 por ahora cuál es el número mínimo de asociados para formar una cooperativa legalmente depende del estado y del país donde estás yo recomendaría 5 personas en menos creo que 5 es suficiente para empezar a dividir el trabajo para que no sea tan pesado en la gente tener que investigar qué vas a producir no buscar si necesitas aplicar a un préstamo o hacer empezar a juntar dinero de alguna forma 5 personas van a ser más efectivas así que por ahí es lo que yo recomendaría muchas gracias por toda la información es importante en todos los instantes muchas gracias Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo siempre me da trabajo cooperativo es la mejor opción me encanta me encanta qué bueno tenerlos aquí bienvenides si si Grisela si quieres contarnos algo de la cooperativa pero no sé si tengamos tiempo ya estamos son las 4 ¿verdad? ¿cómo vamos de tiempo Yola? Sí son las 4 pues mira regularmente es una hora 20 minutos ¿no? el seminario más o menos pero en vista del interés de los chicos y chicas pues vamos a dar un tiempecito más me parece muy interesante y sobre todo la participación de la gente ¿no? que tiene interés en conocer un poquito más este gran movimiento bueno no estaba asegura si una hora una hora o más pero sí regularmente sí vamos bien regularmente es una hora una hora 15 ok saludos a luz de la cooperativa Cruz Azul nos conocemos saludos un abrazo ok super sí la voy a buscar porque me encantaría aprender más sobre sobre la cooperativa ok sí chicos nada más quiero quiero este comentar algo me doy cuenta que sí hay interés en este tema lo cual nos da mucho gusto como organización y más me imagino a ti Renata que los has contagiado qué bueno qué bueno y miren chicos si tienen de verdad algún interés en conocer un poco más porque sí veo preguntas inquietudes ¿no? de cómo formamos una cooperativa quién puede ser parte de una cooperativa y en fin si si ustedes tienen si ustedes tienen más interés en esto pueden contactarnos por parte de educación colaborativa y podemos platicar más acerca de este movimiento y pues sería un ejercicio muy interesante empezar a conocer un poquito más este tema y a formar grupos claro que se puede hacer una cooperativa como nos comentaba Renata empezando con cinco personas claro que se puede hacer hasta las vean ustedes la cooperativa Mondragón que nos comenta ¿no? entonces qué bueno qué gusto que estén inquietos con este tema y pues adelante Renata qué más puedes con tu experiencia puedes comentarles y contagiar a los chicos sí bueno les comento que aquí en Chicago queremos empezar un grupo de es un círculo de reflexión porque hay otra otra mujer de México que también está interesadísima en las cooperativas tiene un voy a poner en el chat su su información ay pero nada más tengo el mensaje directo ah ya ya vi ella tiene este centro que se llama el Co-op Ed Center es un centro de educación cooperativa para inmigrantes mexicanos de Estados Unidos y en mis reflexiones con ella no estábamos hablando sobre cómo cambiar este modelo cooperativo es una es una educación bastante profunda una transformación mental bastante grande no que hay muchos miedos en cómo puedo llevar yo una cooperativa hay hay muchas inquietudes la gente también creo que no estamos acostumbrados a resolver conflicto entre entre nosotros no a tener buenas formas de comunicación a mucha gente se les hace más fácil tener un jefe que lo decida todo y sea en conflicto ya es lo que diga el jefe se acabó así que queremos empezar un círculo de reflexión no donde podamos leer sobre cooperativas aprender más y hacerlo en un en un ambiente relajado donde se pueden hacer preguntas compartir los miedos las inquietudes que haya para empezar un negocio diferente así que bueno si quieren si les gustaría participar en algo así estamos pensando hacerlo por Zoom y hacerlo en español también tener un poquito bilingüe porque hay personas de aquí que nacieron en Estados Unidos y no hablan español muy bien pero también quieren estar asociados con la comunidad latina así que estamos decidiendo eso pero les dejo aquí mi email así que chequen el co-op ed standard tienen recursos en español sobre cómo empezar una cooperativa si les interesaría unirse al al grupo sería creo que estamos pensando hacerlo por Zoom los sábados en la mañana y cualquier persona esté invitada y así aprender poco a poco juntos porque esto nunca se acaba es un tema enorme que yo siento que aprendo cosas nuevas todos los días ya no veo más preguntas no creo creo que no creo que no pero bueno mira esto que acabas de comentar Renata invitándonos a querer pues estar en contacto con más personas interesadas y que además están viviendo y practicando el cooperativismo pues que bueno tienen ahí ustedes el correo de los datos de Renata y pónganse en contacto en verdad yo voy a poner también mi contacto si alguien quiere también podemos platicar podemos también pues iniciar algo sería muy interesante chicos que bueno me da mucho gusto que tengan ese interés y bueno si no tienen algún otro comentario otra pregunta Renata me gustaría introducir un tema le comentaba Renata que tuve oportunidad de revisar la presentación que hizo hace dos años en esa presentación haces mención de una plataforma de taxistas la pregunta va en el sentido de que en todas partes se está está proliferando el tipo de trabajos que son un engaño porque estoy pensando en el Uber en el Uber Eats en el Rappi en en fin hay una infinidad de de pseudo bueno inicialmente surgieron como plataformas compartidas como plataformas cooperativas pero que después de tres cuatro años se dio se dio uno cuenta de que pues en realidad era una forma disfrazada de contar con negocios que en los cuales los dueños no son ni siquiera patrones no son ni siquiera empleadores sino que es es un mecanismo de explotación para todos los los choferes las las personas de reparto en fin entonces este me gustaría un poco que nos comentaras que hay alternativas que por ejemplo en servicios de reparto hay cooperativas en muchas partes y a nivel mundial en las que uno puede asesorarse y por ejemplo si hay un grupo de repartidores de San Miguel Allende con la asesoría de ese tipo de grupos pueden afiliarse y pueden en un momento dado crear un grupo propio con el auxilio por ejemplo de la parte técnica la parte de cómo vamos a desarrollar una plataforma una aplicación para nuestros celulares en fin si si no que bueno que lo mencionas Roberto creo que hubo totalmente este este movimiento de de aplicaciones o de plataformas que dicen somos la economía solidaria como Airbnb o como Uber y que creo que usaron un poco esta inspiración de la gente no por querer hacer algo diferente la usaron un poco explotándola para para su propia promoción y que si efectivamente cuando uno ve cómo funciona Uber que cobran creo que cobran un 20% de lo que ganan las personas que es un porcentaje bastante alto a los a los conductores pero no les dan seguro si baja su si tienen algún conflicto con uno de los clientes y baja su número de estrellas se despenaliza de formas bastante injustas donde ellos no tienen el poder real el tipo de democracia en que puedan apelar a estas cosas si al final acaban siendo no no son este tipo de dignidad y democracia real que se puede dar de una forma cooperativa el otro ejemplo que me llega mucho es Airbnb la idea de compartir casas y como los efectos en muchas ciudades ha sido que la gente rica que puede comprar un montón de departamentos y ganar más dinero por Airbnb lo hace y las comunidades mismas las rentas se vuelven muchísimo más altas la gente ya no puede vivir en esos condados un poquito de ruido así que es importante ver las formas en que sí que puedan existir plataformas donde los usuarios son los dueños y todos se benefician no conozco alguna de repartidores pero me encantaría me encantaría investigar más en estos los digo en este campo de cooperativismo siempre se encuentran un montón de cosas nuevas creo que una de las plataformas más innovadoras que conozco son primero Fairbnb que es una alternativa a Airbnb donde el dinero se invierte de nuevo a apoyar a causas de las comunidades y que no que la gente no se tenga que que ir de esos vecindarios donde Airbnb ha proliferado y los costos se vuelven más y más grandes la otra es Open Go esta fue una aplicación que creó una cooperativa de diseñadores para un grupo de mujeres también que hacen limpieza doméstica y es un es un caso bastante interesante donde una cooperativa estaba apoyando a otro a otra produciendo esta tecnología para que todas en común pudieran tener esta aplicación en su teléfono y cuando un cliente necesitaba limpieza podían contactar a las limpiadoras directamente y sí que existe la posibilidad y esos son los casos que se me vienen a la mente pues no sé si tengan otro comentario chicos alguien más creo que de momento ya es todo me gustaría me gustaría un poco aportar entre las fuentes donde uno puede enterarse capacitarse aquí en México está por ejemplo un instituto nacional de la educación social INAES INAES que bueno tiene como como encomienda asesorar y dar oportunidades al sector social de la economía que bueno está contemplado en la constitución no solamente existe el sector público el sector privado también existe el sector social entonces las cooperativas normalmente están referidas a este tercer sector al sector social y como acabo de decir en la página del instituto nacional de educación social INAES que tiene un canal en youtube por ejemplo hay muchos videos muy interesantes que describen experiencias cada cierto periodo hay oportunidad de tomar un curso en línea sobre el cooperativismo sobre economía social y solidaria hay forma de contactar asesores en fin yo creo que que me vale la pena tener esto como una como una fuente de recursos porque bueno desafortunadamente programas por parte del gobierno promotores de cooperativas no hay en muchos lugares sé que hay por ejemplo en la ciudad de México curiosamente en Chihuahua hay todo un movimiento digo curiosamente porque bueno no sé ahora pero tradicionalmente han sido gobiernos panistas en fin repito lo interesante es que tampoco es algo totalmente ajeno a una actividad normal de la economía sencillamente es un sector un sector social que trabaja bueno y que afortunadamente trabaja con otros objetivos y bajo otras condiciones pero que está contemplado y que existen apoyos también muchas gracias Roberto yo también me lo voy a mirar una vez sí gracias Roberto por tu aportación y bueno muchísimas gracias Renata muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes chicos y chicas esperemos cualquier inquietud cualquier pregunta que puedan contactarnos sobre este tema y te agradecemos muchísimo Renata esperamos que no sea la última vez mira si surge aquí algún grupo algún algunos chicos que estén interesados en esto nuevamente te vamos a invitar gracias gracias a todos gracias gracias a todos a nombre del centro para la justicia global y de educación colaborativa los esperamos para el siguiente seminario que con tiempo les diremos fecha y el tema también gracias a todos cuídense y hasta siempre gracias Roberto gracias 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 Gracias.